Aquí podemos ver los juguetes disponibles de mi villano favorito 4 son 12 minions en total podemos ver a Gru el logotipo de la película y todas las figuras disponibles vamos a empezar esta parte 5 La verdad no tenía previsto grabar este vídeo por eso solamente habrá una figurita que acabo de comprar en este McDonald's precisamente donde grabé la primera parte y única de cómo entrenar a tu dragón 2 y acabo de conseguir a Mega Goose Y si estuve pensándolo por eso ya me acabé la comida porque no pensé grabar el vídeo pero recordé el miedo que sentí en ese entonces los nervios que me daban y dije pues mira ya ha habido una evolución en este canal y en mí así que no me importa que me vean grabar mi juguetito No me importa pedir la cajita feliz no tengo miedo así que aquí está el codiguito 715 y es el mismo que ya vimos en los demás juguetes no sé por qué no hay otro número Y la figurita es Mega Goose un excelente personaje de Minions y vean parece pelón pelo rico vamos a girarlo a ver qué tal está y no trae el cierrecito que los otros Minions trae aquí abajito está hueco y lo desarmamos Nada más que voy a mover mi café porque siento que lo voy a tirar y vean en ese entonces viendo el vídeo de cómo entrenar a tu dragón 2 dije ay por qué no enseñaste el mantelito de la charola por qué no enseñaste la publicidad Hubiera sido un buen dato histórico para ver qué tanto ha pegado la inflación por eso lo enseño ahorita ahí está en la mesa y aquí está el juguetito de Mega Goose Gus Rodríguez aquí está Goose lástima que no puede intercambiarlo con otro juguetito pero le puedes meter cosas a ver pues esto a ver a ver si cabe así sin que se maltrate y pues no no cabe Vean es lo que les digo parece fantasmita y aquí están las direcciones del importador Mega Goose y un excelente personaje me cayó súper bien los Mega Minions fue lo mejor de la película Y veamos la cajita decorada vean ahora sí con las dos manos no como en ese vídeo de cómo entrenar a tu dragón que con una mano y aquí con mi iPod sin tripié vaya que novato era pero qué recuerdos me trajo ese vídeo Ayuden a salvar las sonrisas escanear para jugar aquí está la sonrisita que quieren robarse los Minions desbloqueen su misión familias escaneen el código del otro lado de la box desbloqueen su misión para jugar No dice qué promociones pero aparentemente será Yu-Gi-Oh y Hello Kitty que creen aparecieron catsup soy mago ahí está la cajita vacía aquí están las catsup por si cambia el diseño ya saben cómo eran en 2024 y veamos el mantelito porque era el mundial 2014 y dije por qué no lo enseñaste yo quería ver cómo era yo quería saber qué promoción estaba lo que recuerdo es que venían qué partidos iba a haber del mundial eso sí lo recuerdo porque mi hermano agarró ese mantelito se lo quedó para ver quiénes iban a jugar aquí está calientes jugosas y sabrosas por este lado trae la tabla nutrimental vamos a ver si la trae ya no ya no trae la tabla nutrimental de cuántas kilocalorías te comes cada vez que vas a McDonald's así que aquí está el Mega Goose y vamos a ver otro juguetito en esta quinta parte pero serán otro McDonald's o si regreso aquí será aquí espero llevar a Mega Goose para intercambiarlo así que veamos ese juguetito vean pedí nuggets nuggets papas fruta todo listo ahorita vamos a entrarle y aquí está el dragón lanzahielo y bien aquí tenemos a Ron equipo táctico que se parece mucho a los otros dos juguetes que vimos anteriormente definitivamente pareciera el mismo juguete lo traje para poder cambiarle el cuerpo y la cara a este minion para que no quede incompleta esta quinta parte y aquí está el Ron equipo táctico el código es 517 ahí se alcanza a ver y aquí está el código para escanear la cajita ya sabemos cómo es datos del importador 2024 McDonald's como se utiliza y bien vamos a sacarlo de su envoltorio vean es lo que les digo pareciera el mismo juguetito ni siquiera trae esa llavecita que podemos ver aquí expectativa y realidad bien vamos a girarle la gorra como Ash Ketchum lo desarmamos y vean en tres partes tres partes diferentes y este minion solamente se ve en dos partes a ver así queda se ve padre se ve genial parece un superhéroe sin superpoderes le ponemos la gorrita y wow luce genial este minion ahora si al revés como Ash Ketchum le pongo paleta y bien ahora queda ponerle el cuerpo de Ron equipo táctico vean parece más superhéroe así parece flash vean aquí está desde todos los ángulos y vamos a poner la gorra a ver a ver qué tal se ve aunque no creo que embone del todo bien y ahí está pues ahí se ve como serio como enojado ni siquiera parece del equipo táctico así porque no están tan de malas se ve luego luego que es un mega bien pues así se ven desarmados estos juguetes vamos a regresarlos a la normalidad y aquí quedó en tres partes aquí están las escrituras 2024 McDonald's hecho en China claro que sí dice A3 aquí también hay más escrituras que dicen lo mismo y lo colocamos nuevamente espero que te haya gustado este video dale like suscríbete comenta y nos vemos en la sexta y última parte de mi villano favorito 4 aún me falta un juguete por conseguir es uno de los ABL que tiene dos ojitos que se ve muy igual al otro así que a seguir gustándolo cuídense que estén muy bien y nos vemos en un próximo video bye